La India rompe su propio récord mundial con 83.883 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Esta es la cifra más alta de contagios registrada en cualquier nación desde el inicio de la pandemia, que en total roza ya los 4 millones de infectados en el país. Según los últimos datos del Ministerio de Salud, la India contabilizó además este jueves 1.043 fallecimientos a causa de la COVID-19, de un total de más de 67.000 muertes. Dentro de la India, el estado occidental de Maharashtra, que tiene a Bombay como capital, sigue siendo el más afectado y cuenta ya con más de 825.000 casos de coronavirus. Por su parte, Nueva Delhi ha experimentado el mayor incremento de casos diarios en dos meses y suma ya más de 179.000 contagios. Ambas regiones albergan dos de las ciudades más pobladas de este gigante asiático, pero los expertos coinciden en afirmar que el coronavirus ha comenzado a extenderse de forma preocupante en el medio rural, donde reside la mayoría de la población india. El país ha aumentado su capacidad de realizar test desde el inicio de la pandemia. No obstante, varios estudios sugieren que el impacto de la COVID-19 es mucho mayor del que se muestran en las cifras oficiales. Sin embargo, la India sigue con su plan de desescalada y los gobiernos locales están levantando las prohibiciones y han dado permiso para el reinicio de todas las actividades, excepto la educación y los vuelos internacionales.